¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a mi canal, a tu canal, a nuestro canal Z7U7, en donde veremos videos de GTA V y más. Quédate, suscríbete, dale like y comparte nuestros videos. ¡Hey que rollo amigos! Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal y el día de hoy amigos, ahora sí amigos, Zaz, el truco de cómo modear el RC Tank lo traemos aquí en el canal. Acuérdense que ayer en el directo por ahí estuve haciendo pruebas y por ahí les voy a decir los consejitos bien importantes que ustedes no tienen que realizar para que les salga a la perfección el método. Es bien importante tener la reaparición aquí en tu búnker para iniciar el método, tener el golpe de fleca o ya sea el de las instalaciones, el que te dé la opción de sacar el RC Tank amigos. Aquí como ven yo me dirigí inmediatamente después de estar en el búnker directamente aquí a mi instalación porque aquí tengo un golpe final, el golpe final de las misiones que aparecen aquí en las instalaciones. Puede ser este, puede ser el de fleca, puede ser alguna planeación con el simple hecho que te deje sacar el Invadiant Persuade RC Tank. Eso es muy importante para digamos buggear en este caso el tanque y se quede en la parte de afuera. Aquí como ven voy a invitar al compañero Jafet que muy amablemente me ayudó y que agradezco al compañero Axel y al compañero Jafet que me estuvieron apoyando en este tipo de pruebas para modear el RC Tank y que hasta a final de cuentas más nochecita por ahí le estuve haciendo algunas pruebas, error, pruebas, error y ya nos resultó. Y es bien importante que ustedes lo hagan tal cual lo voy a hacer amigos para que no les falle en ningún momento el método y le salga a la perfección porque si se dieron cuenta ayer en el directo a la primera me iba a salir amigos pero el detalle fue en el taller de la arena que ahorita y yo más adelante les voy a decir aquí bien importante ya el compañero se unió y aquí yo ya tengo que empezar a en este caso seleccionar buscar el vehículo Ampersuade invade Ampersuade RC Tank que es el tanquecito amigos que yo voy a modear es lo que les digo por eso es bien importante que tengas el golpe de fleca porque en el golpe de fleca te da como 4 o 5 minutos para que tú puedas buscar el vehículo pues tranquilamente y aquí en el golpe de la instalación te da muy pocos segundos nada más un minuto para seleccionar el vehículo que quieras utilizar en esta misión y entonces como se está buggeando amigos el RC Tank para pedirlo porque supone que no lo puedes pedir para una misión pero se está buggeando entonces hay que utilizarlo para modearlo amigos aquí como ven ya inicié la actividad y ya seleccioné el RC Tank aquí que tiene que ser mi amigo es bien importante este paso el amigo simplemente va a abrir el celular del personaje o sea de su personaje y va a tener que abandonar la misión para que a nosotros nos diga misión fallida amigos así de fácil y allá afuera se ve el icono ese es el icono de mi RC Tank que ahorita más adelante lo van a ver es bien importante que ustedes sigan cada uno de los pasos para que les salga a la perfección amigos este tipo de método lo traemos aquí en el canal de tu amigo Zed si tú tienes alguna duda no olvides dejarlo en la caja de comentarios o mandarme un mensajito vía xbox o ya sea en el grupo de whatsapp ahí también los compañeros te pueden ayudar aquí yo simplemente le di continuar con a en xbox o x en play depende de tu plataforma y zaza amigos vuelves a aparecer aquí en una sala y es bien importante que lo hagan en una sala por invitación todos los trucos siempre se les recomienda que lo hagan en una sala por invitación amigos aquí como ven es bien importante aquí aparece el icono afuera y ese icono dice que es de un vehículo y ese vehículo es el RC Tank amigos ese es el parte del bugueo y bien importante para cada uno de ustedes para que lo lleven a cabo de esta manera amigos que tengo que hacer aquí yo me voy a registrar de director ejecutivo me voy a ir en un buzzer porque es bien importante que no pidan un vehículo personal porque si no va a desaparecer el RC Tank y eso es lo que no queremos porque es el que vamos a modear amigos que tengo que hacer aquí trasladarme hasta el taller de la arena pero antes hay que mandarle una invitación al amigo que me ayudó al golpe que muy amablemente Jafet me ayudó en este vídeo y en el directo me estuvo ayudando en las pruebas Axel aquí ya me dirijo al taller de la arena yo ya le mandé una invitación al compañero Jafet para que vuelva a regresar a esta sala donde voy a hacer el bugueo porque es bien importante que el amigo sí o sí esté aquí amigos en la sala y lo tienes que invitar ya cuando te metas al taller de la arena lo tienes que invitar es bien importante que en el taller de la arena tengan la en este caso la Rack Truck o ya sea el vehículo que ustedes quieran en el cual ustedes se puedan buguear para modear como que vamos a buguearse en este caso de carro a carro amigos eso es lo que vamos a hacer entonces esos son los siguientes pasitos aquí yo ya invito al compañero Jafet aquí a al taller a mi taller de arena y él ya está también registrado en la CRIO amigos ahí en la descripción del canal también está la CRIO Fuerza Especial Alfa que es mi CRIO amigos únete le ponemos colores muy guapos cada semana para que tú modees tus vehículos aquí como ven ya el compañero ya ingresa que tengo que hacer aquí amigos bien importante dirigirme al vehículo que en este caso es la Rack Truck que me sirve me ayuda para poder modear otros carros yo lo voy a tener que buguear esta esta camioneta amigos y tienen que tener el vehículo que tenga las mejoras que también aquí en el taller en el taller que puede ser este con llantas de fórmula 1 o cualquiera de estos carros que están acá amigos entonces bien importante sigue cada uno de los pasos para que te salga a la perfección también déjenme decirles amigo que si te suicida abajo del mapa es bien importante que cuando aparezcas en el mapa ya te ponga la reaparición en el taller de la arena te subas a modo creador y el mismo compañero te vuelve a invitar a la sala porque vas a volver a aparecer con el rc tan afuera entonces tú ya no más puedes hacer estos pasos que vamos a realizar ahorita que tengo que hacer también amigos bien importante tú tienes que tener amigo una camioneta que aparece en super auto san andrés que se llama la everon esa camioneta everon este tú compra la tal cual así y la dejas aquí en tu taller porque es la que te sirve mayormente para poder hacer el bugueo y también un lg retro personalizado esos son los que más sirven y esta rack truck ya aquí ya meto la rack truck porque tengo que buguear esta rack truck bien importante aquí amigos por eso ayer en el directo no me salió porque a muchos chavales le sale dándole flechita a la derecha acelerando y flechita a la izquierda y buguean la camioneta yo les recomiendo que no lo hagan así que nomás le den flechita a la derecha y flechita a la izquierda hasta que lo buguen no aceleren amigos a mí como me sale muy rápido flechita a la derecha celebre y flechita a la izquierda y se me buguea la camioneta este eso es un error porque como que falla el truco y si se dieron cuenta en un en el directo en parte del directo me vi que salí momentáneamente con la camioneta fuera del taller de la arena eso ya no me sirve para seguir haciendo el truco tengo que volverlo a empezar desde cero desde el golpe entonces aquí como ven ya le di flechita a la derecha y flechita a la izquierda que eso es lo que yo les estoy diciendo que tienen que hacer no acelerar es flechita a la derecha y flechita a la izquierda solamente así eso es lo único que tienen que hacer y tiene que buguearles la camioneta y está funcionando ya hoy lunes lo estuve probando amigos y sigue funcionando ahí está bugueada la camioneta que tengo que hacer ahí acuérdense que me bajé y le volví a dar flechita a la izquierda y según hace como que se va al almacén del taller pero no se va se queda aquí que tengo que hacer aquí ya me subo a la camioneta de ver aunque les digo y la la meto en este caso al taller de la arena aquí como ven yo me voy a subir a un vehículo pero no me puedo subir a este porque dice que ya tengo un vehículo estacionado ya que tengo que hacer mandar la rack truck otra vez nuevamente hacia acá al almacén para yo poder meter otro vehículo aquí adentro amigos y tratar de buguear ya el carro abajo de la everon para que me mande bajo el mapa eso es bien 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 importante tienen que salir volando con el vehículo bajo el mapa eso es bien importante ese pasito aquí como ven estuve haciendo también varias pruebas tratando de meter el vehículo porque el más ideal yo les recomiendo ya sea la rack truck o el lg retro personalizado son los que se buguean más y te vas bajo el mapa aquí como ven yo meto este x a 21 y ahorita van a ver que no me no me da la opción no no me nos así sale como que a la mitad de en este caso del piso del taller pero no me manda abajo del mapa que es lo que tenemos que hacer bien importante amigos es cuando ya ustedes vean que están volando bajo el mapa es bien importante que se pongan en primera persona porque a veces lo que hace el truco es que como que los llega a suicidar entonces lo que no queremos es que te suicide entonces aquí yo ya voy a volver a sacar el vehículo y voy a tener que volver a meter ya sea este mismo u otro aquí tienen que hacer ustedes varias pruebas hasta que lo salga en este caso salga su personaje volando bajo el mapa pero con todo y el vehículo no nada más solo el personaje tiene que ser con todo y el vehículo porque eso es parte del bugueo y es bien fundamental entonces yo les estoy diciendo los errores que por ahí tuvimos y que yo no quiero que ustedes cometan para que le salga todo a la primera está muy muy fácil el método simplemente es buguear esto amigos también y que salgan volando bajo el mapa ya en este caso cuando ustedes salgan volando bajo el mapa el vehículo va a aparecer con todo y tu personaje montado allá en el monte chilead amigo ahorita van a ver aquí yo seguía haciendo pruebas seguía haciendo pruebas y no me salía aquí vuelvo a sacar el vehículo lo voy a devolver al almacén amigo y aquí cuando lo devuelva al almacén ahorita yo van a ver que en el siguiente de los pasos me voy a subir a una a una camioneta me voy a volver a subir a la rack truck y por pura así este pues arte de magia me va a sacar volando del mapa amigos entonces bien importante que no se desesperen amigos que lo hagan y lo realicen porque el truco está funcionando mientras funcione hay que aprovecharlo y para que moden en este caso el rc tank que en este sentido es muy complicado en xbox porque los compañeros de plataforma play ellos ya muchos ya lo modieron anticipadamente porque ellos tienen algunos programas pero lo pueden hacer también con este método entonces aquí como ven yo me voy a subir al siguiente vehículo que yo estaba viendo cuál meter y cuál sería el idóneo y pues no no más que de nada más pensé dije voy a subirme en esta rack truck nuevamente la voy a meter y cuando lo meto amigos le doy flechita a la derecha y ahorita van a ver amigos el bugueo tan extraño que me da y voy a salir volando bajo el mapa amigos ahorita van a ver entonces tú realiza los pasos tal cual y te va a salir a la perfección y esas amigos ahí como ven salgo volando del mapa amigos ahí como ven estoy aquí cayendo y caigo aquí en el monte chilead que tengo que hacer aquí pues dirigirme nuevamente al taller de la arena no me voy a bajar del vehículo en ningún momento aquí yo me voy a tener que dirigir hasta el taller de la arena que es bien importante amigos también que su compañero en ningún momento se salga del taller de la arena porque es bien bien importante que él permanezca ahí amigos porque ahorita cuando yo llegue voy a cortar aquí el camino ya les voy a poner a dónde voy a llegar al taller de la arena para no hacerlo muy largo aquí amigos cuando yo llegué al taller de la arena le voy a dar entrar con el vehículo y me va a decir que el garaje está lleno aquí como ven ya estoy llegando al garaje del taller y le doy almacenar en el nivel del taller y dice que está lleno le doy que si aquí me va a poner una pantalla negra infinita amigos que tengo que hacer ahí es bien importante cuando me aparezca la pantalla negra infinita yo decirle al compañero que está adentro en este caso a ya fed le digo sabes que ya fed tengo una pantalla negra infinita ahora sí salte caminando de mi taller salte darle a la opción salir le va a dar la opción salir y a mí se me va que se me va a quitar totalmente esta pantalla negra infinita que ahorita estoy a ciegas y me va a dar me va a dar la opción amigo de seleccionarlo donde quiero este poner ese vehículo es bien importante que ustedes donde vayan a colocar el vehículo ese es el vehículo que se le va a pasar las mejoras entonces yo aquí estoy seleccionando estoy checando cuál 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 voy a utilizar si utilizo en el rojito este que está aquí ese es el rojito que se le va a pasar al rc tank si selecciona el moradito se le va a pasar el moradito entonces selecciona el moradito voy a sustituirlo por el moradito entonces el moradito el carrito morado que está el x a 21 es el que se me va a perder entre comillas porque esas mejoras es el que se le va a pasar al rc tank amigos entonces yo aquí estaba indeciso no sabía cuál de estos tres que están muy guapos utilizar y dije voy a utilizar el moradito aquí lo voy a sustituir es bien importante entonces que sustituyan y se salgan de a después del taller de la arena aquí cuando salgo amigos aquí ya tengo que irme a el inventario menú interacción inventario y solicitar el rc tank y me tiene que llevar el rc tank sí o sí ya modificado con esas mejoras que tenía el x a 21 que es color morado llantas de fórmula fórmula 1 con puro white y van a ver ahorita amigos la magia y se hace en 3 2 1 y zas amigos ahí está ya totalmente modificado mi rc tank así de fácil amigos está el truco y obviamente lo traemos aquí en el canal de tu amigo set entonces sigue los pasos que tienes que hacer aquí dirigirte a los santos custom porque es el único lugar donde me da la opción de modificar cualquier cosita para que se le guarden las mejoras le puedo poner el blindaje o una pintura de diseño porque no le quiero quitar la pintura porque es limpia y los rines también son puro white limpio trae humo patriótico está muy guapo el rc tank me quedó amigos entonces en el momento que salga un método para pasar las mejoras de este rc tank yo se los voy a pasar a mis suscriptores del canal y que son muy activos no te pierdas ninguna de las actividades que traemos aquí en el canal amigos entonces suscríbete dale like comparte con tus amigos y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos aquí es bien importante también el último paso amigos para que no se les haga espacio vacío que ustedes compren ahorita que yo salga aquí con el rc tank en afuera y me salga del rc tank es bien importante que compres un lh8 dentro de tu taller de la arena para que no se te quede un espacio vacío así de fácil está el truco y pues yo voy a dejar hasta aquí el vídeo de hoy amigos pero recuerda esto recuérdalo muy bien yo soy set y nos vemos hasta un próximo vídeo hasta luego 3 3 4 6 6 10 12